Hola corazón, ¿cómo estás? Soy Manuel Requena de losmensajesdetucuerpo.com y quería contarte hoy cuál es el significado espiritual de la infertilidad qué es lo que nos sucede a las personas, normalmente a las mujeres, aunque hay veces que puede afectar al hombre pero en general le afecta a la pareja, sobre todo a las mujeres qué nos está diciendo nuestro cuerpo a nivel espiritual cuando no podemos tener hijos normalmente las dos formas en las que se manifiesta este proceso son o bien que intentamos tener un bebé y aparece un aborto o bien pues directamente no conseguimos que se produzca la fecundación entonces vamos a ver desde esos dos enfoques qué nos puede estar diciendo nuestra alma a través de esos síntomas en el caso de un aborto, es decir, que hemos conseguido esa fecundación pero de repente, pues en algún momento, en las primeras semanas del embarazo pues se produce ese aborto pues lo que ocurre normalmente es que hay un acuerdo entre esas almas entre el alma de la madre y de la del bebé de a lo mejor venir, pero a lo mejor venir solo durante un tiempo o de repente pues uno de los dos se ha asustado el bebé ya no quiere venir o la mamá se ha asustado y de repente ya no quiere que venga ¿no? entonces, pues hay que ver un poco si nos sucede o nos sucede con cierta frecuencia pues, ¿cuáles son nuestros miedos? puede suceder que no sea por un miedo sino porque en realidad esa madre a lo mejor se está obligando de alguna forma a ser madre y en realidad no quiere ahí como si su alma necesitara no vivir esa experiencia pero de alguna forma pues lo está intentando pues por complacer a su pareja a su familia porque es lo correcto porque es lo que se espera de ella entonces lo primero que te recomiendo si eres mujer y te ha pasado eso si has tenido algún aborto es que revises en tu interior si tu deseo de ser madre es profundo es verdadero y es tuyo no pasa nada si no lo es no... si es de otra persona y realmente te das cuenta de que en realidad no quieres ser madre pues tienes derecho a cambiar de opinión entonces lo primero que diría el amor, digamos lo primero que te diría tu alma es no te preocupes si no quieres ser madre puedes no ser madre ¿vale? entonces simplemente pues no afrontes este proceso que es a veces difícil y doloroso de abortar sino simplemente pues suelta ese deseo y confía en que puedes ser feliz pues creando otro tipo de proyectos o otro tipo de cosas que no sean un bebé digamos excepto en ese caso pues imaginemos que en el resto de casos pues sí que lo deseas el deseo es verdadero realmente pues quieres ser mamá pero no sucede bueno pues ahí lo que podemos mirar es varias cosas puedes conectarte con tu corazón y tratar de sentir si es un miedo de tu bebé puedes conectar canalizar de alguna forma la voz de tu bebé de esa alma que quiere venir a través de ti para ver si percibes que tiene algún miedo algo que le impide atreverse del todo a venir a este plano ¿vale? y puedes hablar con él etcétera para que se anime si tú sientes que tienes mucha confianza y mucha claridad y si no puede que sea un miedo que tú tienes como madre o los dos como pareja etcétera si sois dos los que intentáis traer ese bebé al mundo entonces pues mi recomendación es que mires tus miedos ¿no? que mires qué creencias tienes dentro de ti a lo mejor desde la infancia a lo mejor de tus padres sobre los problemas o dificultades que puede tener traer un bebé al mundo a lo mejor te da miedo pues perder tu belleza ya no ser una persona atractiva a lo mejor te da miedo no tener tiempo no tener tiempo para ti para tu pareja que tu pareja se rompa a lo mejor te da miedo pues no poder realizarte profesionalmente ¿vale? simplemente observa y anota si puedes cualquiera de tus miedos y trata de verlo desde el punto de vista del amor el amor siempre sabe que nuestros miedos tienen solución que si te da miedo perder tu belleza pues no te preocupes si necesitas esa belleza o es importante para tu alma pues la conservarás y si la pierdes pues quizás porque te importa demasiado y necesitas pues relajarte y permitirte pues brillar por tu ser por tu esencia más que por tu apariencia y puedes enfocarlo desde el amor desde ese punto de vista ¿no? entonces bueno pues cualquier miedo que tengas pues voy a perder mi trabajo pues confío en que si mi empresa es amorosa pues voy a poder seguir haciendo lo que deseo si es tu propio negocio pues que voy a poder seguir enfocándome en crecer y hacer mis cosas aunque tenga un bebé si es por lo que sea ¿no? pues cualquier miedo que tengas reenfócalo con amor para que puedas tener esa libertad de puedo tener un bebé y no va a pasar nada en el fondo detrás de todos esos miedos está una falta de fe en la vida y en el amor y en que el amor te cuida te sostiene te protege y curiosamente es una desconexión de nuestra madre interior porque digamos que la madre cósmica es esa energía del universo que nos sostiene que nos cuida que nos arropa que nos da todo lo necesario para vivir entonces de alguna forma por eso no puedes ser madre ¿no? por desconectarte de esa energía de madre cósmica de que te está cuidando a ti como hija cósmica de alguna forma ¿no? y si es un problema de la pareja que los dos tenéis algún miedo o el padre tiene algún miedo pues igual se puede trabajar para que pues de alguna forma venga y se vea el mundo también debes entender que si has rechazado de alguna forma ese alma por ese miedo por lo que sea y por eso pues te ha pasado más veces pues de alguna forma necesitas aprender algo sobre esa herida del rechazo sobre cómo confiar más cómo a lo mejor cómo vivir el rechazo con amor a lo mejor en algún momento pues eso tú ahora deseas tener un bebé y a lo mejor lo has rechazado en algún momento y ahora pues sientes como que no no lo puedes conseguir y a lo mejor necesitas vivirlo desde el amor y la aceptación entonces bueno pues esos serían un poco los enfoques en caso de aborto en caso de de que un bebé esté intentando venir y no pueda o no quiera de alguna forma vale para si lo provocas tú pues ya es distinto se supone que no quieres tienes miedo igual pues sería bueno que te lo trabajaras ¿no? esos esos miedos para para ver que puedes confiar ¿no? que de alguna forma si estás intentando venir un bebé pues seguramente tu alma a algún nivel inconsciente sepa que es lo que quiera realmente que eso es lo que desea y que te invita a confiar ¿no? a tener fe en la vida y en que todo siempre sale bien para el caso de la infertilidad cuando alguno de los dos o los dos pues tienen dificultad para crear óvulos o espermatozoides fértiles y viables pues normalmente hay un miedo relacionado con tu poder de crear ¿no? a lo mejor es es una persona que que te sientes que que no eres capaz de crear cosas que eres a lo mejor te consideras inútil en algún proyecto o incapaz de manifestar algún proyecto o alguna creación y de alguna forma esa creencia te está perjudicando te está frenando para manifestar un proyecto mucho más poderoso digamos de alguna forma que es tener un hijo ¿no? entonces simplemente debes confiar porque hay muchas parejas que a lo mejor les han dicho que siempre han sido infertiles o que no pueden tener bebés y de repente pues a veces seguro que has oído casos ¿no? que adoptan a un niño y de repente se libera ese bloqueo y ya pueden tener hijos ¿por qué? porque ya ven que pueden es como ah que puedo soy capaz de manifestar soy capaz de crear aunque sea un hijo adoptado y ya puedo ser madre o padre ¿no? entonces te animo a que pues busques dentro de ti también esos miedos que te hacen creer que no tienes la capacidad de crear realmente y de traer tus ideas y tus creaciones al mundo a continuación vamos a ver cómo podemos gestionar este estos síntomas digamos de la infertilidad mediante la técnica ATS que es acción transformadora desde el síntoma que es la que utilizo yo para interpretar y traducir cualquier síntoma físico de nuestro cuerpo y convertirlo en un mensaje de nuestra alma lo primero que tenemos que hacer es saber el significado que es el paso uno de lo que nos está pasando en este caso pues de esa infertilidad ¿no? ya hemos visto que tiene que ver sobre todo con o bien pues ideas respecto de que no soy capaz de crear no soy una persona productiva o va a pasar algo malo o me da miedo pues crear una vida porque voy a perder mi físico o lo que sea en todo caso pues el significado de este síntoma te dice que necesitas permitirte crear crear vida confiar en que puedes confiar en que todo va a salir bien y sobre todo pues es importante que disciernas si es un si es un hijo que desea realmente tener o que te estás obligando a tener ¿vale? también te invita ese síntoma a que te plantees si tu maternidad o paternidad pues es es real o realmente necesitas vivir la experiencia sobre todo en el caso de las madres de no ser madre o no ser madre de un hijo físico sino de otro tipo de hijos o proyectos ¿vale? una vez que sabes que sí es pues ya sabes que lo que te está impidiendo tenerlo normalmente es un miedo ¿vale? entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer? pues en el segundo paso de la técnica ATS lo que hacemos es una investigación vamos a tratar de investigar cuando empezó el problema es decir cuando intentaste tener hijos por primera vez y cuando sucedió el primer problema ya sea pues un aborto o bueno pues llevar X tiempo sin conseguirlo ¿vale? y en esa época vamos a tratar de buscar si hubo algún proyecto que sentimos que no saliera adelante y que nos sentimos culpables por ello que nos hemos castigado por no ser productivos o por no estar creando algo o vamos a ver si en esa misma época cuando empezó el problema pues surgieron miedos de nuestra infancia de que tener hijos era algo malo etcétera ¿vale? o de que iba a sufrir ¿qué miedos surgieron? ¿vale? y vamos a tratar de conectar el problema en sí al que tenemos ahora con posibles situaciones que lo han podido detonar ¿vale? que obviamente la situación más evidente es querer tenerlo ¿no? pero vamos a ver un poco qué se ha movido a nuestro alrededor qué sucede cuando no lo tengo me miran mal me siento juzgada ¿vale? qué es lo que ha sucedido y qué qué situación de nuestra vida pues nos está afectando el que no tenga ese bebé que quiero tener ¿vale? cuando ya más o menos sabemos de dónde puede venir de qué situación de qué miedos cuál es el problema el tercer paso serían las creencias ¿vale? este es muy importante es qué formas de pensar qué ideas y creencias y pensamientos puedo tener todavía que me impiden conseguir mi deseo que en este caso si es tener un bebé pues las creencias serían del tipo eso pues si tengo un bebé voy a perder mi figura o ya no voy a ser bonita o no voy a tener tiempo o lo de seguir me gustaría que las anotaras hicieras este ejercicio de anotar qué creencias concretas o miedos surgen cuando viene ese deseo ¿no? cuando te planteas venga ¿qué pasa si lo consigo? ¿qué podría salir mal? ¿qué es lo que no sucedería? también anotas si tienes esa creencia ¿no? de que eres una persona improductiva o que no tiene capacidad de crear si de repente te has has pensado a lo largo de tu vida que no podías crear cosas te sientes inútil te sientes incapaz y lo crees en otras áreas pero en esta no te lo habías planteado pues date cuenta a lo mejor de que está esa creencia ¿no? y la puedes anotar también ¿no? si fuera el caso de que en realidad no quieres tener hijos y te estás obligando pues quizás la creencia es debo tener hijos para ser aceptada socialmente o para que mi familia me quiera o porque estoy en la edad ¿vale? anota cualquier creencia que te pueda estar afectando o en este caso invitándote a estar en ese proceso en el que no quieres estar ¿vale? si es el caso de que si quieres pues cualquier miedo que pueda surgir de ser mamá ¿vale? y pasaríamos una vez tengas la lista de tus miedos y creencias pasaríamos al paso 4 que es los mensajes de ahí los mensajes de tu cuerpo son mensajes afirmaciones positivas y amorosas que te vas a repetir para corregir de alguna forma este problema ¿vale? es importante porque el inconsciente tiene una cierta inercia ¿vale? entonces durante un tiempo todavía te vas a repetir los mensajes antiguos no puedo no soy capaz va a pasar algo malo pero si empiezas a definir nuevas formas de pensar que se ajustan más a tu verdad a quien realmente eres pues verás como esa inercia se va frenando y en un momento dado ya se para y empiezas a naturalmente e inconscientemente tener esa sabiduría de decir no, no yo puedo ¿no? entonces ¿qué mensajes se tienes que repetir? pues son mensajes normalmente escritos en positivo y que corrigen los miedos que has anotado en el paso 3 en las creencias ¿vale? entonces si por ejemplo tienes la creencia de que si tienes un bebé pues tu cuerpo se va a estropear y se va a dañar y vas a perder tu belleza pues la corrección pueden ser varias ¿no? pero una de ellas podría ser confío en que cuando eres madre puedes recuperar tu belleza o la que o la belleza que realmente te importa y si la pierdo confío en que es por un buen motivo para amarme más tal y como soy por ejemplo sería el otro enfoque así abarcas un poco todo el todo el panorama de la preocupación por la belleza ¿no? de o bien no va a suceder o si sucede pues será por algo importante porque necesito quizás amarme más por mi ser y por mi esencia que por mi físico a lo mejor le he estado dando mucha importancia hasta ahora y el amor no le da tanta importancia a eso el amor sabe que lo importante es lo que tienes dentro del corazón para otras creencias como por ejemplo pues tengo miedo de perder mi trabajo o de no tener tiempo para mí pues confío o elijo confiar es un tipo de frases que suelo usar mucho elijo confiar en que aunque sea madre voy a poder tener tiempo para mí o voy a poder tener tiempo para mi trabajo para mis proyectos para crear otro tipo de cosas que voy a poder disfrutar de mi maternidad y de otro tipo de experiencias si las creencias que me lo impiden pues son bueno cualquiera que tengas busca qué es lo que diría el amor el amor siempre te hace libre te hace perdonarte te hace perdonar te invita a aceptar con amor lo que está pasando o lo que hace otra persona si a lo mejor tienes todavía miedo o culpa porque a lo mejor pues rechazaste un bebé y tuviste un aborto y crees que eres mala persona pues trata de ponerte mensajes amorosos que corrijan esa culpa y entender que todos somos humanos y que en algún momento pues no pudiste hacerlo mejor no tuviste el valor y bueno pues aunque eso a veces tiene consecuencias pero a veces simplemente pues ese alma viene se va y luego pues vuelve más adelante porque dice bueno pues todavía no está preparada mi mamá o todavía no estoy preparado yo para venir y vuelve pues confío en que si ahora estoy abierta al amor pues todo va a salir bien y mi bebé ya puede venir a través de mí confío en que la vida me sostiene si tengo miedo por ejemplo a no tener suficiente a no poder cuidarle a no tener las capacidades o el dinero o un hogar confío en que puedo ser un hogar para mi bebé confío en que la vida me sostiene a mí y yo puedo sostener a mi bebé porque la vida le sostiene a través de mí confío en que incluso si yo no puedo la vida va a sostener a mi bebé de alguna forma a través de mi pareja de hermanos de familiares no porque a lo mejor a veces no podemos porque creemos que no tenemos ayuda pero en realidad la vida nos dice siempre que el amor siempre te está cuidando que el amor siempre tiene ayuda para ti y no tienes tú siempre que ser las manos del amor a veces puedes serlo y a veces no puedes pero eso no te impide que pueda venir esa vida al mundo entonces simplemente pues si tienes esos miedos pues vuelve a esa confianza confío en que realmente puedo puedo traer esta vida al mundo y tengo todo lo necesario para conseguirlo ¿vale? si tienes algún síntoma más concreto en ese proceso seguramente te dé pistas por ejemplo si tienes dolor lumbar te puede decir eso que crees que no tienes que te va a faltar algo importante para ti para que venga ese bebé si tienes problemas en los pies te está hablando que tienes miedos a avanzar hacia el futuro porque crees que no tienes los medios suficientes ¿vale? eso te va a dar pistas por ejemplo pues en mi libro pues tienes el significado de todas las partes del cuerpo para investigar un poquito más si hay alguna algún miedo concreto más ¿no? pero vamos básicamente en este caso para este síntoma pues es repetirte esos mensajes que te devuelven a esa fe en que todo va a salir bien y el último paso de la técnica TS sería el quinto que es la acción de ahí acción transformadora desde el síntoma es simplemente el paso en el que fijas esas nuevas creencias esa nueva visión que va a superar que te va a ayudar a superar tus miedos y lo haces a través de primero la repetición la primera acción que yo suelo recomendar es repetirte tus mensajes estos mensajes amorosos todos los días al menos una vez al día durante un mes o más si lo necesitas yo a veces me tiro meses o años con algunos mensajes que son muy importantes para mí y que a veces se me olvidan o tiendo a olvidarlos entonces el primero es repetirte esas esas frases esos mensajes y luego hay varias acciones que siempre puedes hacer ¿vale? si tienes miedos pues a veces te puede ayudar expresarlos hablarlo con tu pareja si no lo has hablado expresárselo a un terapeuta o un profesional que te pueda ayudar a abrazar esos procesos a perdonarte si sientes que has hecho algo malo o si no sabes muy bien cómo puedes confiar en la vida o algo así no tienes un poco la estructura para hacerlo pues a veces con un terapeuta pues te puede ayudar a gestionarlo mejor ¿vale? entonces a veces una acción es pues dar ese paso y pedir ayuda expresarte hablar y luego bueno pues hacer las cosas que necesites para demostrarte a ti misma que eres capaz de crear ¿no? si sientes que eres incapaz de crear ciertos proyectos pues a veces tienes que dar ese paso y tratar de manifestarlos y confiar en ti seguir intentándolo relajarte ¿vale? siempre hay cosillas que puedes hacer para trabajártelo así que nada bueno estos son los pasos de la técnica TS y un poco pues qué te quiere decir la infertilidad desde el punto de vista espiritual y nada espero que te sirva que te ayude en tu camino ya me contarás y bueno pues tienes más más datos para contactarme aquí abajo nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto chau